Música Tu n'a perdido, tu n'a perdido Tu n'a perdido, tu n'a perdido Tu n'a perdido, tu n'a perdido Te-raèčin că em non fun孩子 Tu-se-raa per Dumneze Это mi- inconceito Tu-se-raa per Dumneze Tu n'a perdido Mi espana, mira, mira, resta, curana Mira, mira, resta, curana Sala, sare mausam, sari khushiyan, sari duniya, te-re maghe Tanahaiya, 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 tanahaiya Tanahaiya, 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 tanahaiya Para mí, no me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento. ¡Ey la asumí, saía, tira, abd, chod, kar, rumhé, chalé, mojín, nahi Seguí, sé que viva lo fe, viva lo fe Seguí, sé que viva lo feo 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 Seguí, sé que viva lo feo